¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy tenemos un vídeo, como habéis leído, de orden en el taller. Básicamente lo que vamos a hacer es ver cómo ordenamos cierta parte del taller, en concreto, sobre todo, la tornillería y algunas cosas pequeñas, piezas pequeñas que suelo tener de mecánica, que me hacen falta normalmente, entonces quiero tener bastante acceso a ellas. Es algo que ya tenía pensado y de hecho tengo el hueco ya en el taller para este sistema de ordenación que nos viene de la mano de los amigos de TAIC. Bueno, para los que no conozcáis, TAIC es una empresa española con fabricación aquí en España que tiene más de cinco décadas de produciendo lo que son productos de plástico, creo que son unas 6.000 toneladas al año lo que fabrican, distribución en más de 30 países, bueno, son un referente en este país, bueno, son el referente en este país en cuanto a plástico se refiere. De hecho, yo soy consumidor de TAIC desde hace ya, pues, bastantes años. Tengo por aquí alguna representación de productos, nuestra caja, por ejemplo, que tiene ya muchísimos años, es de plástico 100%. Y con esto os quiero decir que son productos de plástico que muchas veces tenemos ya degradados, o sea, degenerados el concepto de, ah, es de plástico. En este caso, TAIC, todos sus productos tienen una calidad increíble. Como ya os digo, cajas de herramientas que son muy antiguas, o sea, que pueden tener perfectamente 20 años, tranquilamente, 30 años, y están como el primer día. O sea, los plásticos son de muchísima calidad, ¿no? Y tenéis, pues, cajas de herramientas, alargaderas, regletas. Yo, por ejemplo, uso también el bidón de agua, que me sirve, pues, para traer agua de una fuente que hay aquí cerca, de un manantial, que me gusta bastante. Y tengo este bidón de 30 litros. Y después, pues, tengo los bidones de gasolina, que también son de TAIC, que también los uso. He puesto aquí el de 5 litros porque es el que mejor entra, ¿no? Pero bueno, este tablo tenéis en muchos tamaños, en 5, en 10, en 20. O tiene una oferta muy grande, y seguramente, si no conocéis la marca, si miráis por casa, tenéis algo de ellos segurísimo, pero segurísimo. Mirad las regletas de la luz, que seguramente sean de ellos. Si tenéis alguna cajita de este tipo, estuches de ordenación de tornillo, cualquier cosa que tengáis de ese tipo por casa, seguro, seguro, seguro que tenéis algo de TAIC, porque, ya os digo, son 50 años en España creando productos de plástico de mucha calidad. Y como no se suelen romper, porque es bastante buen plástico, suelen durar eternamente, ¿no? Básicamente, hoy lo que vamos a ver hoy es ordenación, ¿no? Estos productos, bueno, son para enseñaros un poco la gama que tiene TAIC. Y lo que yo quería hacer, ¿no? Lo primero, básicamente, es ordenar toda mi tornillería. Para ello, cuando estuvimos en Valencia, en la Feria Eurobrico, me llamó la atención poderosamente un artículo, que creo que era nuevo de ellos, que es este organizador. Ahí las imágenes podéis ver cuando lo vi por primera vez allí en Valencia, que la verdad me gustó bastante. Y, bueno, básicamente es un sistema de pared, ¿no? Con un rail donde podemos ir jugando con las diferentes configuraciones en cuanto a tamaño se refiere, ¿no? Pues tenemos este de 9, los tenemos de 6, de 5, de 4, etc. Tienen aquí una barrita para que, bueno, no se vayan para adelante y luego, pues tenemos acceso a ello y además, pues los podemos sacar, ¿no? Y llevárnoslo, pues si necesitamos, pues, puede ser, los tornillos en otro lado, ¿no? Pues lo podemos sacar y los podemos tener perfectamente ordenados. Así que me di más o menos lo que hacía falta para este tipo de organizadores y dejé el hueco en el taller. Así que me puse en contacto con la gente de TAI y conseguimos estos organizadores que vais a ver ahora cómo lo montamos. Además de eso, también tengo este tipo, que son maletines individuales con celdillas que puedes montar tú, que lo uso, pues, para los diferentes tipos de cosas ya más especiales, ¿no? O pasadores, chavetas, etc., que uso en mecánica o cuando hago proyectos. Y, bueno, lo tenía en cajitas pequeñitas individuales cada uno y era un desmadre, ¿no? Entonces, en este organizador lo vamos a tener todo, que también lo vamos a colocar. Así que, bueno. Y por último, como no, el cubo de basura. Otro referente que tiene TAI, ¿no? Son sus cubos de basura de plástico, que también seguramente podáis tener en casa. Así que también les mostráis un cubo de basura, que nos hacía muchísima falta en el taller porque no teníamos y andábamos tirándolo en cubos normales y luego vaciándolo, etc. Era un poco cirio. Así que tenemos este cubo de 80 litros, que la verdad nos va a venir genial. Así que, bueno, no me entretengo más. Vamos a ver cómo colocamos, montamos el cubo, colocamos nuestro rack de estantería, etc. Nosotros para colgarlo hemos usado SparRack, porque son fijaciones directas contra el hormigón armado, que es lo que tenemos aquí. Vosotros, pues, si tenéis que usar pared, pues tenéis que usar tacos y tornillos, etc. Lo que trae para colgarlo son estas arandelas cuadradas que vienen roscadas en el centro. Trae estos tornillos con cabeza plana y aquí enroscan, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es meter este tornillo dentro de la caja y colocarlo ya y esto iría ensartado ahí en el carril por dentro. Entonces, si os fijáis, pues tiene diferentes boquetes por si queremos colgarlo directamente sin carril a la pared, etc. Con lo que son, pues, alcayatas o lo que sea. Y aquí tiene estos boquetes que son los que corresponden al carril, estos dos boquetes. Entonces, retiramos los dos cubiletes que tenemos, que es donde vamos a poner los tornillos, introducimos el tornillo y por detrás le colocamos la arandela. ¡Gracias! 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 Bueno, pues así finalmente ha quedado nuestro organizador de tornillos. La verdad es que me encanta como queda. Ya os digo que lo vi en Valencia y me gustó bastante. Ya desde entonces sabía que quería organizar los tornillos de esta manera, con ese organizador. Dejé el hueco, de hecho, ¿no? Para poder ponerlo. Y la verdad es que encantado de como quedan. Todo perfectamente organizado. Por métrica, por arandelas, tuercas, tornillos. Tipos si son de cabeza hexagonal, si son avellanados, si son pues cabezas cilíndricas. Aunque sean de la misma métrica, pero diferenciados. Los largos, eso sí que los he mezclado un poco, pero bueno. Tampoco es plan de tener aquí un millón de clasificadores. Pero así ya de por sí, pues siempre los tenemos bastante organizados. Además, sabéis que podemos añadir aquí abajo, como veis, tenemos todavía mucho rack. Para poder añadir cada vez más módulos. Os recuerdo que los podéis comprar individualmente. Ya sea ese de 9, de 6, de 5, de 4, etc. Bueno, luego este sistema de estuche, que la verdad, pues me viene genial. Pues, por ejemplo, aquí tenemos las arandelas de cobre de cártel, juntas tóricas, etc. Para cuando estamos haciendo mecánica. Aquí, pues tenemos lo que son ciclí, etc. Bueno, la verdad es que así está muchísimo mejor clasificado de como lo teníamos. Aquí, muelles, pasadores, etc. Y la verdad es que es un gusto tener todo organizado. También el cubo de basura. Pues ya veis, con pedal, que va estupendamente. Y todo perfectamente organizado, como os digo. Si os ha gustado, ya sabéis, un fuerte like, que nos ayuda muchísimo. Compartid el vídeo, que también nos ayuda. Dejadme los comentarios abajo de lo que opináis de este sistema. Si os gusta, si no os gusta, si lo cambiaría, el que os parece, si preferís gavetas, si preferís esto, etc. Y nada más. Os dejo por aquí la tarjeta de suscripción, por si no habéis suscrito todavía. Si habéis llegado aquí por casualidad y no os queréis perder ningún vídeo más como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.